Este es el segundo evento grande que se hace en esta área, después de los centroamericanos. No se había hecho más nada. Este año logramos traer los Juegos de Puerto Rico, el área de Vela, Kayaki y Canoa, para aquí para Cabo Rojo, en específico para aquí para el Balneario de Boquerón. Es la primera vez desde que se comenzaron los Juegos de Puerto Rico hace tres años que se saca este evento del área metropolitana. Ya para este 29 tenemos inscritos alrededor de unos 50 atletas de vela y unos 48, 49 de Kayaki y Canoa. Esta área es ideal sobre todo para el desarrollo de atletas jóvenes. Es un área cubierta, un área protegida, es un área que desde aquí si te fijas ves el balneario completo y lo captas completo. Cualquier cosa que pase aquí en la bahía, nosotros lo vemos desde acá. Ahora mismo el centro cuenta con alrededor de unos 60 estudiantes y esperamos ahora en el momento de verano una cantidad mayor de esa matrícula. Siempre teniendo en cuenta que este centro es con vistas a crear atletas con miras olímpicas, no es recreacional. Todo lo que estamos aquí es orientado hacia deporte. La federación se está moviendo por todos lados de Puerto Rico y está trabajando para que se desarrollen todo este tipo de centros fuera de clubes náuticos. Tanto en los clubes náuticos, anteriormente mayormente el evento de vela estaba dentro de clubes náuticos y de áreas privadas. Ya Carolina, con Quique Figueroa, tiene un centro de vela. Santa Isabel tiene otro centro de vela municipal también. Boquerón ya contamos con otro centro de vela municipal. Aquí no se les cobra nada a los estudiantes, los que estamos trabajando aquí todos somos voluntarios. Lo hacemos por el amor al deporte, por el amor a que se siga desarrollando y que este deporte llegue a ser como fue el tenis en su momento, que estaba encrucijado y metido dentro de lugares privados. Y de momento pues abrió, hay canchas de tenis en los municipios, hay canchas de tenis en todas las áreas. Y hay jóvenes de escuelas, de todas las escuelas, jugando tenis ahora mismo. Pues eso mismo queremos que pase con la vela. Que la vela se abra al público y le demos oportunidad a estos muchachos que en algún momento no pensaron nunca estar trabajando en el agua con vela, darle esa oportunidad y que ese talento se desarrolle. Mi nombre es Isabel, mi nombre es Soto Pérez. Este, yo corro en Optimim, lo que yo hago es, lo llevo a la arena, la aprieto esto de aquí, chequeo a ver cómo está el viento. Si está suave, la aflojo un poco aquí, si está duro, la aprieto. Este, este es el timón, este es la bolsa, que se le conoce como guilla. Aquí yo me siento en la borda, cuando el viento me empuja para allá yo me echo para atrás, para dominarlo. Es buena la vela, te ayuda mucho, puede ser un buen futuro, puede ser un veladerista de vela.